Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es muerte anunciada por Google, cierra YouTube Gaming. Para que veáis que hasta las empresas más grandes, populares y con una gran cantidad de dinero disponible para gastar en cualquier proyecto, se pueden equivocar y acabar en fracaso con algunos de los proyectos que saca el público. En este caso voy a comentar lo sucedido con la plataforma más popular de vídeos, YouTube, que hace años anunció el lanzamiento de YouTube Gaming, una aplicación y espacio enfocado al contenido de videojuegos, para verlos en streaming o en directo. Mediante el sitio oficial o a través de la aplicación disponible para poder utilizarlo en dispositivos iOS y Android, los usuarios disfrutaban de una gran variedad de contenido de más de 25.000 juegos. Tenían acceso a la comunidad de youtubers que se enfocan al gaming, podían recibir recomendaciones de acuerdos a sus preferencias y podían disfrutar de transmisiones o streaming en vivo. Podías encontrar tus canales favoritos y descubrir más de 25.000 juegos, así como partidas en directo. Para estar al día solo tenías que suscribirte a una colección de juegos en particular o crear tus propias alertas para poder estar enterado cuando había novedades. Así que si por ejemplo te apuntabas a la alerta en el juego Fortnite, cada vez que algún youtuber sacaba algún directo o algún vídeo en streaming sobre el juego, pues entonces te llegaba el aviso para estar al corriente y poder verlo en el momento o verlo luego. A diferencia del YouTube tradicional, en la caja de búsqueda de esta aplicación estaba adaptada al mundo de los videojuegos, videojuegos, así que únicamente se buscaban juegos en esa caja de búsqueda. Ofrecía formato Ultra HD, así como 360 grados y multicámara, para que no te perdieras nada. Además, podías encontrar un chat para poder conversar en directo sobre lo que estaba ocurriendo. Otra opción interesante para los usuarios y usuarias era la de poder patrocinar a sus youtubers favoritos a través de un simple botón que podías encontrar en el perfil de cada youtuber. Así que, de este modo, YouTube realizó un importante cambio en el año 2015 y lo presentó como plataforma independiente con el nombre de YouTube Gaming, un lugar donde la comunidad de jugadores y jugadoras pudieran disfrutar del contenido que consumen frecuentemente en la red, pero con un claro enfoque al mundo de los videojuegos. Era un intento por competir con Twitch, que le estaba ganando bastante cuota de mercado. Pero, digamos que esta acción de hacerlo independiente al canal tradicional de YouTube lo que acabó fue generando confusión entre los usuarios y usuarias de la plataforma y la relevancia de YouTube Gaming fue cayendo en picado en los últimos años. Ya el año pasado, y viendo cómo bajaba la popularidad y uso de esta plataforma, YouTube anunció que iban a proceder al cierre de YouTube Gaming como plataforma independiente debido a esta baja popularidad y para evitar más confusiones y más descalabro en el número de usuarios y usuarias que consumían sus videos. Han ido pasando los meses y sin haberse visto comunicado al respecto por parte de Google, mucha gente pensó que Google se lo había pensado mejor y se había olvidado del cierre de la plataforma. Pero ese día, por desgracia, ha llegado. Ahora ya sabemos que el cierre es definitivo y tendrá lugar el día 30 de mayo del 2019, a lo que YouTube redirige a sus usuarios y usuarias a la web que os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo, para que puedan seguir disfrutando del contenido de videojuegos que quieran. O sea, digamos que todo seguirá de la misma manera, solo que otra vez estará integrado en la plataforma tradicional de YouTube. La plataforma también ha combinado las cuentas y suscripciones de YouTube y YouTube Gaming para evitar molestias a sus usuarios y usuarias, aunque comentan que sí se perderán algunas cosas, como el listado de juegos guardados. Según indican desde la compañía, la gran mayoría de usuarios y usuarias seguían viendo los vídeos a través de la plataforma principal, por lo que proceder al cierre de YouTube Gaming era algo que se estaba viendo desde hace tiempo. Así que ya sabéis, otra muerte anunciada y otro cierre que se va a hacer en breve. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iréis subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.